Wham, bam, Tesla cam, espero que estés satisfecho. Este conductor estaba manejando su modelo Y con la función de conducción autónoma total activada cuando su Tesla disminuyó la velocidad al acercarse a una zona de construcción. El conductor del Volkswagen Jetta negro que lo seguía no hizo lo mismo. Después de rebotar contra el Tesla de nuestro conductor, el Jetta chocó contra un camión y luego rebotó de nuevo en el Tesla empujándolo hacia el césped en la mediana. Muchos socorristas, incluidos agentes del sheriff, patrullas estatales, ambulancias, el departamento de carreteras y grúas llegaron al lugar y finalmente el tráfico fue desviado alrededor de la escena de la colisión por el hombro derecho mientras se realizaba una investigación y se llevaban a cabo las labores de limpieza. Milagrosamente, tanto el conductor del Jetta como nuestro conductor pudieron alejarse sin lesiones graves. La investigación reveló lo que realmente sucedió y las imágenes de la cámara de tablero proporcionadas por otro testigo fueron cruciales para descubrir la causa de la colisión. Las imágenes muestran al testigo conduciendo a 130 kilómetros por hora cuando el Jetta lo adelantó a una velocidad aún mayor. El Jetta se desvió hacia el hombro izquierdo antes de la colisión y nuestro conductor cree que esto probablemente fue causado por la distracción o conducción bajo los efectos. Las imágenes también revelan que el conductor del Jetta no frenó hasta que estuvo a una distancia de un solo automóvil del Tesla de nuestro conductor. Es probable que estuvieran viajando a unos 140 kilómetros por hora en el momento de la colisión. La investigación aún está en curso, pero mientras tanto ambos vehículos han sido declarados pérdida total. Considerando la abundancia de material de video, suponemos que las compañías de seguro no tendrán problemas en determinar quién fue el culpable. Isaac alquila su nuevo modelo 3 Performance en Turo. Una hora después de que comenzara este alquiler, el arrendatario contactó a Isaac para informarle que había estado involucrado en una colisión. Isaac preguntó qué había pasado y no creerás lo que le dijeron. Mientras el arrendatario giraba, de alguna manera comenzó a desviarse hacia la derecha antes de chocar contra un Honda estacionado. Isaac se apresuró a llegar a la escena. La policía llegó poco después de que los contactara y comenzaron a interrogar al arrendatario sobre lo que había sucedido. El arrendatario dijo a la policía que se había distraído mientras intentaba usar la navegación. La policía le preguntó si estaba hablando de la navegación incorporada del Tesla. No, el arrendatario afirmó que estaba usando una aplicación de navegación en su teléfono. La policía le dijo que usar una aplicación de navegación no es una justificación para usar un teléfono mientras se conduce. Isaac notificó a Turo y su asistencia en carretera remolcó su Tesla a un taller aprobado por Tesla para que pudiera ser evaluado para reparaciones. Cubrirán los costos de reparación menos el deducible de Isaac de $1,625 dólares. Jamie estaba conduciendo su nuevo modelo Y en una carretera rural. Parecía ser un viaje tranquilo y pacífico, hasta que se encontró con este conductor que parece estar audicionando para ser parte de los duques de Hazard. Jamie no estaba seguro de si su vehículo había sufrido algún daño, por lo que intentó dar la vuelta y seguir al otro conductor para obtener su número de placa en caso de que necesitara dárselo a su proveedor de seguros. El otro conductor aceleró antes de girar y desaparecer. Jamie condujo hasta su casa y no notó ningún problema con su Tesla. Cree que el bajo centro de gravedad del modelo Y evitó que volcara y está agradecido de que sea un vehículo tan seguro. Su hijo Alexander estaba en el asiento trasero, es usuario de silla de ruedas y Jamie lo había llevado a visitar a su familia ese día en su modelo Y. Estaba bastante alterado y Jamie nos pidió que le enviáramos un saludito. ¡Hola Alexander! Zack regresaba de un viaje de esquí cuando entró en una fuerte tormenta de nieve. Cuando su semáforo se puso en verde, vio al conductor de un SUV negro cruzando el semáforo en rojo. Mientras observaba al SUV negro, no notó un Toyota Tacoma que lo seguía y cruzó la intersección. El Tesla de Zack quedó inmovilizado por el impacto. La policía, paramédicos y bomberos respondieron a la escena. Zack se sorprendió de que, a pesar de que sus bolsas de aire no se desplegaron, salió sin un rasguño. Zack nos contó que algo en su coche había comenzado a echar humo, por lo que los bomberos cortaron todos los cables que pudieron encontrar en un intento de prevenir un incidente en la batería. Cuando su factura de reparación superó los 67.000 dólares, el Tesla de Zack fue declarado pérdida total. Utilizó el acuerdo de su seguro para reemplazarlo con un Audi Q8. Claro que su Audi no tiene una Tesla Cam, pero Zack nos envió estas imágenes de cuando el conductor de 91 años de otro Audi chocó contra el suyo en un estacionamiento solo dos meses después de haberlo recibido. Adita estaba en camino desde el aeropuerto Logan cuando se detuvo gradualmente debido al tráfico frente a él. De repente sintió que su cinturón de seguridad se apretaba con fuerza. Lo siguiente que sintió fue un fuerte impacto desde atrás. La conductora detrás de él estaba usando su teléfono cuando no se dio cuenta de que el tráfico frente a ella estaba detenido y chocó contra la parte trasera del modelo 3 de Adita. Cuando ambos conductores salieron a hablar, la otra conductora le preguntó a Adita si lo había golpeado muy fuerte. Él respondió que debía haberlo golpeado a 90 kilómetros por hora. Sin decir una palabra, ella volvió a su auto y siguió mirando su teléfono. Adita llamó a la policía, quienes respondieron unos minutos después. Nadie resultó gravemente herido, pero Adita comentó que la tensión del cinturón de seguridad le causó algo de dolor. También nos dijo que después de esta experiencia nunca comprará otro automóvil que no sea un Tesla. Después del trabajo, Daniel se dirigía al gimnasio justo al lado de su oficina cuando indicó que iba a girar a la derecha. El conductor de una camioneta comenzó a seguirlo muy de cerca y cuando Daniel comenzó a girar, el conductor intentó adelantarlo por el interior de la curva. Daniel nos contó que apenas tuvo tiempo de reaccionar, pero su maniobra rápida hacia la izquierda hizo que la camioneta solo golpeara el espejo lateral de su Tesla. Daniel se detuvo y pudo volver a colocar el espejo en su posición y, como no encontró ningún daño, decidió dejar pasar el incidente después de enviar las imágenes a One Bam Tesla Gun, por supuesto. Philip estaba conduciendo su modelo Y por una autopista de Nueva York cuando un conductor imprudente de BMW detrás de él perdió el control, causando una reacción en cadena. Es difícil decirlo debido a un corte en los archivos de video, pero Philip nos contó que un total de cuatro vehículos estuvieron involucrados. El último fue una furgoneta que chocó por detrás con otro vehículo durante el caos. John se acercaba a una rotonda en Forest Lake, Minnesota cuando una furgoneta de trabajo entró en la rotonda sin ceder el paso, golpeando a un SUV y haciéndolo volcar. Los socorristas, incluida la patrulla estatal y los paramédicos, respondieron en minutos. Afortunadamente, aunque la conductora del SUV estaba alterada, no resultó gravemente herida. Scott es un chofer que se dirigía a recoger a un cliente cuando fue testigo de una colisión entre un automóvil negro y un SUV. Después de estacionar y transferir las imágenes de su Tesla la cama a su teléfono, Scott fue a verificar a los conductores involucrados. Para cuando llegó, el SUV ya se había ido. Scott habló con el conductor del automóvil negro, quien describió la colisión de manera que hacía parecer que la culpa era del conductor del SUV. Le dijo a Scott que cuando sugirió al otro conductor que llamaran a la policía, este le dijo que llegaba tarde al trabajo. Volvió a subir a su SUV y se fue rápidamente. Scott decidió no ofrecer sus imágenes al otro conductor, ya que cree que claramente lo muestran como el culpable, ya que estaba saliendo de la misma entrada en la que Scott finalmente se detuvo. Aún así, el hecho de que el conductor del SUV huyera de la escena lo deja en una mala posición. ¿Quién crees que tuvo la culpa? Déjalo en un comentario. Richard estaba llevando a su madre en su nuevo Tesla cuando el conductor de un Honda Accord estaba demasiado ocupado con su teléfono para notar que el Toyota Highlander delante de él se detenía. Richard continuó su camino, pero envió las imágenes de su Tesla cama al departamento de policía local después de regresar a casa. Nos dijo que su madre, después de ver su modelo 3 Performance de dos años, olvidó todo sobre el Mercedes EQS que estaba considerando. Ahora va a comprar un modelo S. Link se estaba entrando en una rampa donde dos carriles se fusionan en uno. La mayoría de los conductores usan el método de fusión en cremallera, pero el conductor de este Honda Civic modificado era demasiado especial para eso. En lugar de dejar que Link se fusionara en el carril, el conductor del Honda se pegó al parachoques del Lexus que tenía delante, bloqueando la fusión de Link. Link decidió fusionarse detrás de él, pero la conducción imprudente del Honda lo alcanzó momentos después. Cuando el conductor del Honda cruzó una línea continua para entrar en la autopista, chocó con un Toyota Highlander. Link envió estas imágenes a la policía en caso de que quieran encontrar al conductor del Honda. Link cree que será declarado culpable ya que cruzó una línea continua antes de la colisión. Presta mucha atención a este creativo conductor de Ford que Baggia encontró mientras conducía en Seattle, Washington. El conductor del Ford aparentemente estaba tratando de corregir su giro equivocado, haciendo un giro en U ilegal, conduciendo en sentido contrario y chocando contra una camioneta. Siento que hacer un giro en U más adelante habría sido una decisión más inteligente, pero qué sé yo. Chu estaba esperando en un semáforo en rojo cuando un conductor de una camioneta que venía en sentido contrario se saltó al semáforo y fue embestido. Afortunadamente, la camioneta fuera de control no chocó con el Tesla de Chu y los escombros que golpearon su coche no causaron daños. Chu notificó a la policía y les ofreció una copia de las imágenes de su cámara Tesla. Matthew estaba conduciendo el Cybertruck de su padre con él en el asiento del copiloto. Estaba obedeciendo el límite de velocidad de 90 kilómetros por hora cuando subió por un pequeño puente. Matthew se concentró en mantenerse en su propio carril y fuera del camino del tráfico que venía en sentido contrario cuando de repente notó a una mujer caminando al costado de la carretera. Sin forma de esquivarla, pisó el pedal del freno y se detuvo, evitando así una colisión con la peatona. Matthew quiere recordar a nuestros espectadores que, si están caminando en un área sin acera, siempre deben caminar de frente al tráfico para poder ver si un conductor que se aproxima está en curso de colisión. También es una buena idea usar ropa reflectante o de colores brillantes. Excelentes consejos, Matthew. Este conductor regresaba a casa después de cortarse el cabello cuando fue testigo de un movimiento extremadamente imprudente por parte de un policía. Un oficial de policía del condado de Prince George intentó hacer un giro en U desde el carril del medio en sentido contrario, casi golpeando el Subaru blanco frente a nuestro conductor. El conductor del Subaru se desvió y casi golpeó un Audi negro en el carril derecho. Y nuestro conductor también se desvió alrededor del frente del coche patrulla. Este conductor nos dijo que ha estado viendo One Bam durante unos dos años y esta fue su primera experiencia de One Bam. Nuestro canal fue una de las principales razones por las que decidió comprar un Tesla.